Ni las cámaras de videovigilancia ni las alarmas instaladas por los vecinos de la urbanización previnaranjal en Los Olivos los ponen a salvo de la delincuencia. Estos tres sujetos vestidos con ropa casual caminan simulando no conocerse entre ellos, eran poco más de las 4 de la tarde cuando aparece su víctima, se colocan estratégicamente para reducirla contra la pared, la jovencita fue amedrentada con un desarmador. Comienzo a caminar y de pronto veo que los de adelante comienzan a bajar la velocidad y uno de ellos voltea y saca un desarmador de acá atrás y ahí se me vienen encima, uno estaba vigilando que no venga gente y los otros estaban encima mío. Los gritos de la joven de 22 años pusieron en alerta a los vecinos y obligaron a los delincuentes a huir, pero uno de ellos fue capturado. Y lo reconozco a él, ya, que sí era él, pero a los dos días ya lo soltaron, ¿por qué? Porque yo no tengo lesiones graves. Sí, yo confirmo que son venezolanos, porque el mismo chico decía, sí, ellos son unos paisanos, como son paisanos nosotros nos saludamos porque aquí hemos venido todos ahí a trabajar y como son mis paisanos, yo los saludo normal y yo estaba caminando por ahí nomás con ellos, pero yo no sabía que ellos iban a hacer eso. Así como esta joven fue atacada por extranjeros, este lunes otra mujer de 31 años denuncia también haber sido víctima de la delincuencia. El día de ayer yo estaba con mi bicicleta y en la intersección de palmeras con naranjal me interceptaron seis venezolanos. Ellos estaban sentados comiendo en el piso y yo pasaba, de pronto uno me jaló y me quitó el celular, la bicicleta, una gorra y mi billetera. Los vecinos de esta urbanización en donde incluso hay casetas de vigilancia se muestran consternados ante los incidentes delictivos registrados en un corto tiempo.